¿En cuánto excede el suplemento de 80 grados al complemento de 30 grados? ¿Cómo es el complemento? Complemento de un ángulo es igual a 90 menos ese ángulo. O sea, complemento de 20 sería 90 menos 20, o sea 70. Complemento de 40 sería 90 menos 40, o sea 50. Y el suplemento es muy parecido, solo que con 180. El suplemento de 100 sería 180 menos 100, que sale 80. ¿De acuerdo? A ver, acá en el problema dice, ¿en cuánto excede, o sea, en cuánto sobrepasa el suplemento de 80 al complemento de 30? O sea, se tiene que restar, ¿verdad? Para saber en cuánto excede una cantidad a otra se debe restar. Así que primero, suplemento de 80 vamos a colocar. ¿Suplemento cómo era? 180 menos el ángulo. En este caso sería 180 menos ¿quién? Suplemento de 80, así que 180 menos este 80. Ya está. Ahora la resta al complemento de 30. ¿Cómo es complemento de 30? 90 menos este 30. 90 menos 30. Pero como acá había un menos y el menos siempre es peligroso, se debe colocar paréntesis. Ya está. Listo. Entonces acá está el suplemento, acá está el complemento. Vamos a restar y lo que resulte, ese va a ser en cuánto excede. Porque no se olviden, por ejemplo, cuando tienen un 10 y un 7, en cuánto excede el 10 al 7? En 3, ¿verdad? ¿Y cómo lo obtuvieron? Restando. Es lo mismo acá. Ahora, resolvemos la operación. A ver acá primero, lo que está fuera del paréntesis. La resta sería 100. Menos. Ahora dentro del paréntesis, 90 menos 30 sería 60, ¿verdad? Ya no se coloca paréntesis porque 60 es un solo número. No haría falta poner paréntesis a un solo número. Ahora, 100 menos 60, 40. Así que ya tenemos la respuesta. ¿En cuánto excede el suplemento de 80 al complemento de 30? En 40 grados. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Gracias por ver el video.